Hola, hola hoy hermanos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Quería hablar un momento de la humildad. La humildad es la virtud, el tesoro más, uno de los tesoros más grandes que puede tener una persona. La humildad nos da la paz, nos da la persona humilde, nos está midiendo continuamente con los demás, no tiene envidia, no tiene la urgencia de hacer cosas por hacerlas, por demostrar algo ante los demás. El humilde se acoge al amor de Dios y con eso tiene suficiente. El humilde se humilla y en su humillación encuentra el desprecio de los malos y el aprecio de los buenos, que es lo que a Dios le agrada. No tiene envidia, no está continuamente con la agitación de la vida, no está con el mundo. Cuando el humilde encuentra siempre gente que está a gusto con él, siempre, nunca va a ser rechazado cuando, solo cuando merezca serlo, la situación lo merezca. Es el mayor tesoro que puede tener un, como me dijo un confesor, es el mayor tesoro que puede tener una persona. Es un don de Dios, es un don. Es muy difícil ser humilde de verdad. La falsa humildad que se exhibe, la humildad que se exhibe no es humildad, es una exhibición, es una exhibición 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 es lo más obscena es lo más obsceno que existe la humildad que se exhibe como tal. El humilde no se exhibe, el humilde no se pone a harapos, el humilde no exhibe sus carencias nunca, al contrario, las disimula como dijo el Señor si hay unas, que no se note que hay unas o un cara sonriente siempre nunca en cuanto exhibas esa humildad ya no es humildad es una presunción es algo diabólico ese tipo de humildad exhibida es muy típica de los de la apostasía de los apóstatas el apóstata moderno no reniega explícitamente de la fe ni de Cristo sino que la pervierte la instrumentaliza para sus orgullos la fe cristiana ha transformado tanto el mundo que el diablo no puede luchar directamente contra ella tiene que utilizarla tiene que infiltrarla tiene que pervertirla poco a poco y una de las maneras de de destruirla es bastardizarla por ejemplo prostituyendo la humildad haciéndose el humilde para conseguir cosas eso no es humildad la humildad es otra cosa mucho más mucho más santa y mucho más íntima que esa exhibición externa de humildad que se hace a diario en todas las partes en la política en la en la en la en muchos clérigos en muchos muchas personas la humildad está de moda y eso es muy peligroso entonces a ver si veo un escrito sobre la humildad son las letanías de la humildad del cardenal Rafael Meri del Val que fue ayudante de Juan Pablo II él la rezaba diariamente después de la 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 Jesús manso y humilde de corazón óyeme del deseo de ser reconocido libérame Jesús del deseo de ser estimado libérame Jesús del deseo de ser amado libérame Jesús del deseo de ser ensalzado libérame Jesús del deseo de ser alabado libérame Jesús del deseo de ser preferido libérame Jesús del deseo de ser consultado libérame Jesús del deseo de ser aprobado libérame Jesús del temor de ser humillado libérame Jesús del temor de ser despreciado libérame Jesús. Del temor de ser rechazado, libérame Jesús. Del temor de ser calumniado, libérame Jesús. Del temor de ser olvidado, libérame Jesús. Del temor de ser ridiculizado, libérame Jesús. Del temor de ser infamado, libérame Jesús. Del temor de ser sospechado, libérame Jesús. Que los demás sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan elevarse en la opinión del mundo y que yo pueda ser disminuido. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser escogidos si yo he dejado de lado. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser alabados si yo he despreciado. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser preferidos a mí en todas las cosas. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser más santos que yo, mientras yo sea tan santo como me sea posible. Jesús, dame la gracia de desearlo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Señor Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda el mundo, que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de imitar tu ejemplo, para que humillándonos, como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gocerra eternamente de ti en el cielo. Amén. Esta es la oración de Rafael Meri del Val, un cardenal español al servicio de Juan Pablo II. Me confundí al decir en la oración final, Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda, y dije, confunda el mundo, y era confunda nuestro orgullo y nuestro amor propio. Bien, ¿por qué? Porque estaba pensando que los valores, valores de la fe, los valores cristianos son, el mundo moderno es una inversión de los valores cristianos, es decir, donde ahora se prima el orgullo, el éxito, la fama, justo lo contrario de la fe cristiana, es justo lo contrario, los valores del mundo parecen lógicos, parecen lo propio, lo normal. Sin embargo, nos traen la infelicidad, nos traen el desasosiego, porque el mundo moderno es obra progresiva de la descristianización y del triunfo del diablo. Entonces, para nosotros nos parece pedir humildad a Dios y todas estas cosas, que no quiera el éxito, que no quiera que desee el éxito para los demás y para mí, ¿no? Todo esto parece ilógico, porque la fe cristiana para los que no, para los que viven en el mundo es escándalo, escándalo para los hebreos, para los judíos, locura para los griegos, como decía el evangelio. Pero con una lógica profunda, más profunda que la del mundo, se puede comprender.